A los medios de comunicación que están presentes aquí, agradecer a muchas fuerzas armadas, agradecer al representante de nuestra Policía Nacional, muchas fuerzas armadas, Policía Nacional y la comunidad en general realizaron un trabajo excelente, exitoso los días 10, 11, 12 y 13 del presente en las festividades del Carnaval. Prácticamente la provincia se atendió, se atendió positivamente, nosotros tenemos resultados valorables, sobre todo en el sector hotelero, en el sector turístico, en el sector gastronómico, al pequeño comerciante, de todos los niveles, al pequeño comerciante y al gran comerciante, prácticamente Esmeralda es una de las provincias que se reactivó en todo el país, vinieron gran cantidad de personas, gran cantidad de personas, tanto propios nacionales, de alguna manera internacionales. Es así que estamos contentos con el comportamiento de nuestra comunidad, con el comportamiento también de los ciudadanos que vinieron de afuera. Prácticamente en el sector mayor o menos novedades, sin embargo tenemos dos personas fallecidas, al determinar si uno de ellos es suicidio. Les puedo mencionar también que tenemos 21 personas detenidas por diferentes causas, seis de ellas por actos delictivos, pero ellos están por diferentes causas, tenemos tres armas de fuego decormisadas. En general, el feriado acá en Esmeraldas fue uno de los mejores feriados de los últimos 10 años, en donde las novedades son mínimas, en donde la problemática delictiva es muy reducida, casi nula. Eso significa que nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, todas las instituciones y sobre todo la comunidad, se portaron a la altura. Se portaron a la altura y de esta manera también motivamos que para los futuros feriados, la ciudadanía quiere invitar, la ciudadanía va a venir a Esmeraldas. Se da cuenta que aquí en Esmeraldas se vive en un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad, donde la delincuencia ha salido, o los delincuentes dieron un día atrás. Eso es importante para el bienestar de toda la comunidad. Esmeraldas está creciendo económicamente, Esmeraldas va por buen camino, y es lo que realmente queremos, que Esmeraldas salga del bache, que se mantuvo durante mucho tiempo. Esos son los resultados importantes. Les voy a poner, por favor, en el orden al señor coronel de la Policía, y a nuestro comandante de la Marina, en caso de que haya preguntas, antes de ponerles, por favor. Señor gobernador, buenos días. ¿Se puede interceder con las otras autoridades? Por ejemplo, a la altura del antiguo colegio francés, hay una tubería de agua dañada que emana gran cantidad de agua potable. Esto hizo que hubo un pequeño percance con un vehículo pequeño de los turistas. Otra institución que vemos que no se activa, hay un derrumbe en la loma, en el sector antes de Huinchile, a la altura del sector que preparan las cocadas. Aún se mantiene ahí todavía esos árboles, ese lodo que bajó de la loma. ¿No hay institución alguna que realice esa limpieza, donde también hubieron algunos vehículos que se resbalaban si pasaban un poco de velocidad? Sí, muchas gracias. Es importante informar a la comunidad que nosotros tuvimos un sinnúmero de situaciones en donde las maquinarias de las diferentes instituciones del Estado estuvieron habiendo paso, estuvieron retirando material sobre las vías en diferentes lugares. Se habilitó, lo importante es que se habilitó. Respecto a su pregunta y a su inquietud, nosotros vamos a poner cartas en el asunto de tal manera que vamos a dar tranquilidad a su pregunta y también a la comunidad de ese sector. Muchas gracias. Buenos días, el gobierno de la Comunidad de la Comunidad. ¿Nos puede dar el dato de cuántos turistas visitaron la provincia de Caldas y a nivel de la provincia, ¿cómo la seguridad de los tribunos sobre el vuelo, ¿qué es el resultado penal? Respecto al número de turistas, lo que le puedo mencionar es que nosotros visitamos todos los balnearios. Conversamos con los dueños del sector hotelero, con los dirigentes del sector hotelero, sobre todo en los lugares donde tenemos playas, que son 11 playas, 23 balnearios. En esos sitios nosotros tuvimos un lleno total. Un lleno total. Es decir, los hoteles estuvieron totalmente llenos. No le podría dar razón específicamente de aquí, del Cantón Esmeraldas, como tal, pero sí de las otras playas que estuvieron muy llenos total. Pero considero que aquí en Cantón Esmeraldas mínimo estuvo un 60% de acuerdo a las primeras integraciones que nosotros pudimos obtener de primera mano del sector hotelero de acá, del Cantón. Respecto a la seguridad, nosotros tuvimos apostados tanto a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, a lo largo y ancho de las 11 playas, de los 23 balnearios, de a lo largo y ancho de las carreteras de la Panamericana, en el sentido vía Amanaví, y vía, perdón, vía Amanaví, vía Aquilindé, que es vía a la Concordia. Tuvimos también personal policial y militar en la parte que va a San Lorenzo, es decir, los tres ejes viales estuvieron cubiertos con seguridad. Tuvimos el corte, los cuatro helicópteros a disposición, tuvimos nuestras Fuerzas Armadas, o específicamente la Marina, que salvó la vida a tres personas que estuvieron ahogándose, y eso es importante mencionar. Es decir, estuvieron nuestras Fuerzas del Orden, estuvieron activadas, de tal manera que tuvimos las respuestas oportunas. previo a esto nosotros, previo al Carnaval, nosotros tuvimos un platico en vigencia, en donde medimos los tiempos de respuesta, las capacidades operativas de cada una de las instituciones, y de esta manera poder dar una respuesta eficiente a la comunidad, a nuestros turistas, a las personas que estuvieron invirtiéndose. Hubo una gran cantidad de gente, no sé si ustedes pudieron dar, nosotros tuvimos aproximadamente 5 mil personas en Las Palmas, solamente en la parte del concierto, en todas Las Palmas estuvieron completamente llenas, llenas de familias enteras, ciudadanía que vino y disfrutó, que estuvo sonriente, que estuvo alegre. Tuvimos también en en Tonsupalleno, tuvimos en Atacames, en Las Peñas, es decir, estuvo abarrotada, en Atacames, nosotros tuvimos así mismo unas 5 mil personas también, estuvieron divirtiéndose, pero lo rescatable de esto es que tanto propios como extraños, cuando se paró la música, todos se retiraron sin ocasionar ningún tipo de desmayo. La policía y las Fuerzas Armadas no tuvieron contratiempos con las personas porque cumplieron a cabalidad las disposiciones, cumplieron a cabalidad y tienen conocimiento sobre todo en la comunidad de que tienen que acatar, tienen que acatar y de esta manera todos vivimos en Atacames. La misma gente, los mismos ciudadanos esmeraldeños, pedían a los otros que no hicieran problemas, que manejaran un ambiente sano acá en la ciudad de Esmeralda. Así es, todos nos contagiamos, todos nos contagiamos y buscamos la paz y la tranquilidad. Cuando había personas que querían causar el desorden o tenían un tipo de inconducta o la conducta no era la apropiada, había otras personas esmeraldeñas que combinaban y que motivaban a que estas personas cambien su actitud, cambien su posición o muchas veces educadamente les sacaban de ese sitio de concentración. Eso es bueno saber que estamos preparados para aportar cualquier evento en cualquier momento y que estamos dispuestos a que sigan viniendo los turistas. Ya no solamente los feriados, son también los fines de semana. Eso también motivamos a los ciudadanos ecuatorianos, a los ciudadanos extranjeros que vengan a desgratas y Esmeraldas es una ciudad de paz, Esmeraldas es una ciudad de tranquilidad, Esmeraldas es una ciudad donde se respira libertad, Esmeraldas es paz, bienestar, es cariño, es gastronomía, es hotelería y sobre todo Esmeraldas tiene gente buena y positiva y estamos construyendo Ecuador cada vez mejor. ¿Preguntas a los compañeros? Bueno, vamos, vamos. Señor Cominario, buenos días, Fuerzas Armadas, periodistas, creo que como Policía Nacional el contingente policial puede distribuir en todos los bañarios, todos los sectores turísticos, diferentes equipos de trabajo, en diferentes horarios, de tal manera que exista presencia policial, igual se realizaron los operativos normales, operativos de impacto, operativos de cazador, operativos de encambre, en diferentes áreas, igual se realizó presencia policial en lo que es Atacámez, Don Silva, Muisne, igual se le vendió personal a aquí en Inde, aquí en Esmeraldas se le contó lo que es Las Palmas, el sector centro de la ciudad, igual es el sector sur. Como dijo el señor gobernador, es verdad, la economía se está reactivando, ya se ve claramente como varias personas se están reabriendo, varios locales, existe ya esa confianza, esa apertura y saben que poco a poco se está retomando ciertas actividades que anteriormente no la podían hacer, inclusive las tiendas de ciertos lugares que han habido hasta horas más tarde porque ven presencia policial y presencia militar en los diferentes sectores de trabajo, eso da cierta confianza para que la ciudadanía de cierta manera retome sus actividades y el turismo en cada una de sus acciones lógicamente ingresaron a cada provincia, salieron con toda seguridad porque igual se reportaron los ejes viales con presencia de tránsito para evitar que se genere novedades o accidentes de tránsito durante el retorno a cada uno de sus lugares del estilo, eso como Policía Nacional. ¿Por qué es un interrogante? ¿Por cuántos centros de policiales se contó a vivir en la provincia para el tema de la ciudad? Aproximadamente dos mil miembros policiales estuvieron activos en los diferentes distritos, igual de 150 vehículos y 133 motocicletas en toda la provincia, las cuales estuvieron activas de 100% considerando que el personal policial fue concentrado para estar activo 100% durante el feriado del carnaval. Les damos la palabra por favor. Deni. Gracias, señor. Bueno, yo nada más quiero resaltar que durante este feriado hubo una excelente coordinación con la Policía Nacional, con el Cuerpo de Bomberos, con los municipios, Intendencias, Cruz Roja y demás, a fin de que los turistas pues no solo sepan que tienen seguridad sino que sientan esa seguridad en los estudios presentes en todas las playas, en la provincia terrestre, aérea y marítima para que como repito nuevamente pues los turistas puedan sentirse a salvo, puedan acudir inmediatamente en casa que tuvieran un problema nosotros, que seamos visibles y demás. Yo creo que este feriado ha sido muy productivo, no hemos tenido ningún problema en las playas en lo que se refiere a considerando que inclusive tuvimos la policía sin agua que no tuvimos abogados, tuvimos tres personas el día domingo que lamentablemente pues ya pasaron las 10 horas que es la hora que nosotros ponemos ahí para que estén en las playas y ellos pasaron las 20 horas y con una y un estado típico entonces ahí pues hay un poco de problemas sin embargo pues si se los pudo rescatar gracias a la también a la presencia de salvavidas de los municipios que también nos colaboran de la vida de los municipios entonces de forma general yo puedo decir que hubo una buena relación con todas las instituciones y que continuar a la negociación de la negociación Muchísimas gracias aquí estamos las instituciones unidas trabajando por la seguridad de los esmeraldeños nuevamente gracias a la población esmeraldeña porque se portó a la altura gracias a los turistas que vinieron y se portaron a la altura gracias a todas las autoridades que estuvimos presentes porque estuvimos para coordinar para apoyar para gestionar y de esta manera que no haya novedades en este en este feriado vamos a de esta manera invitamos a a nuestra población ecuatoriana a los extranjeros que vengan de Esmeraldas hoy es lo mejor de Esmeraldas tenemos muchas cosas que aprender y aquí estamos también los medios de comunicación haciendo la noticia positiva trabajando para Esmeraldas para reactivar Esmeraldas queremos activar Esmeraldas y realmente tenemos que hacer la noticia positiva ver lo bueno que tiene Esmeraldas ver lo bueno que tienen los ciudadanos y ver lo positivo que tienen las instituciones y sus autoridades muchísimas gracias de esta manera de esta manera concluye la rueda de prensa por parte de la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas del orden quienes también pues se encuentran acá en este lugar tenemos la presencia también de la señora Intendente encargada Marta Tenorio abogada Marta Tenorio que nos va a dar a conocer también ustedes hicieron un recorrido por toda la ciudad y pues se manejó de una manera tranquila súper tranquila la ciudad y la gente pues colaboró todas las autoridades activa bienvenida buenos días buenos días buenos días a toda la ciudad esmeraldeña feliz día del amor y la amistad para todos en cuanto al trabajo que realizamos pues fue un trabajo duro pero satisfecho recorrimos toda la provincia recorrimos todos los sectores con el apoyo de nuestros comisarios de nuestros tenientes políticos realizando los operativos de controles en los eventos autorizados también estuvimos presentes gracias a Dios como dice mi gobernador Javier Uitrón sepultó a la gente a la altura con cultura esmeralda demostró que no solamente es el tema de la de la inseguridad sino que hay paz hay amor hay armonía y eso se demostró en este feriado bueno en todo caso aparte muy aparte de las novedades de los de los de los eventos que hubieron en otros sectores en otros sitios en otros barrios la gente también tomando suave de paso tranquilo con tranquilidad así es así es la gente en los barrios se divertió fuera de sus casas pero lo hizo con responsabilidad con mesura como se los se los habíamos pedido entonces no tenemos que a la ciudadanía esmeraldeña le doy un aplauso a todos por su buen comportamiento eso era lo que quería Esmeralda eso es lo que queríamos demostrar al mundo que Esmeralda es ciudad de paz y de mucha gente buena gracias señora intendenta gracias a la señora intendenta general de policía por acá también tenemos la presencia del coronel de la policía nacional quien nos va a dar a conocer pues ustedes también hicieron un recorrido bastante minucioso en algunos sectores novedades sobre todo en los barrios periféricos de la ciudad no hubo mayor cosa coronel bueno en lo que es violencia criminal violencia delictual las novedades fueron mínimas creo que el control policial fue contundente la presencia de los equipos de trabajo en los diferentes sectores la ayudó bastante para que no existan novedades de importancia las novedades en realidad en comparación al 2023 fueron mínimas las muertes violentas se redujeron lo que es violencia delictual en lo que roba personas robos de vehículos robos de domicilios se redujeron el 70% eso evidencia que el estado de decisión está funcionando la ciudadanía está teniendo confianza ya nuevamente de salir de tomar sus actividades porque no se evidencia cierta violencia que anteriormente se vivía aquí en Esmeralda bueno en todo caso pues también pedirle a los esmeraldeños que en otros posteriores días se mantenga no solamente en el feriado sino que se mantenga esta tranquilidad que está en Esmeralda ahora si tiene que reactivarse la economía tiene que reactivarse si vemos que la situación está más tranquila más calmada por las actividades que se vienen ejecutando tenemos que también corroborar y activarnos para que la economía se active y lógicamente existe ese progreso y para que Esmeralda se vaya activando nuevamente todos tenemos que ver con la seguridad todos policía nacional ejército autoridades y en especial la ciudadanía que es la que realmente genera la economía genera el trabajo y ayuda a que esta situación se vaya a reactivar ¿Usted cómo ve el tema de las denuncias? ¿la gente está denunciando? ¿ahora tiene un poco más de confianza? debe existir ese compromiso de denuncia porque para cualquier acción que se genera debe existir la denuncia para que el señor en este caso el señor fiscal tenga los elementos de convicción para poder en este caso si existen detenidos poder solicitar la prisión preventiva que debería ser lo correcto muchas gracias gracias coronel Suárez gracias a la presencia del coronel Suárez quien está en esta hora de la mañana pues acá en el ECO 911 brindando la información de acá